Usted puede recibir un mayor reembolso en la declaración de impuestos si sigue estos consejos tributarios. ¿Sabe cómo recibir un mayor reembolso en sus impuestos? Aquí le diré cómo hacerlo. Mi nombre es Carlos Ramírez. Para que usted pueda recibir un mayor reembolso cada año en la declaración de impuestos, usted va a tener que seguir estos pocos pasos que le van a dar un reembolso mucho mejor de lo que usted ha estado recibiendo en los últimos años. Como sabemos, cuando usted hace su declaración de impuestos, usted debe determinar el estado civil de presentación. El estado civil de presentación no es no sino lo que usted es. Usted puede ser soltero, puede ser casado que presenta en conjunto, puede ser casado que presenta por separado, también puede ser cabeza de familia si usted se ha divorciado o nunca se ha casado, pero tiene un dependiente, un dependiente calificado. Dependiente calificado es aquel que vive con usted más de seis meses al año. Y también puede ser viudo calificado. Viudo calificado es aquella persona que se ha casado y su cónyuge ha fallecido, pero tiene dependientes calificados, puede llenar como viudo calificado por los siguientes dos años. Entonces, cuando usted declara sus impuestos, usted lo hace como soltero o soltera, lo hace como casado en conjunto, es decir, que presenta con su esposa. Se llama MFJ. También como casado, por separado, se llama Marriott, Filet, Separate, Separado. Cabeza de familia, es HH, Head of Household. Y viudo calificado, Qualified Widow. Estos cinco estados civiles de presentación tienen una deducción estándar. Significa que cada vez que usted presenta la declaración de impuestos, a usted le rebajan el costo de vida, que se va incrementando en pocos dólares cada año. Ahora, cuando usted está empezando a trabajar, presenta la solicitud W4, que es en la cual usted ingresa nombre, apellido, dirección, código postal, y le piden que usted ponga el número de dependientes. Entonces, el número de dependientes, generalmente, esto es lo que hacen las personas. Ponen cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, pensando que mientras más dependientes pongan, menos les van a retener y creen que van a ganar más. Por ejemplo, si usted es casado que presenta en conjunto, su deducción estándar es de veinticuatro mil ochocientos dólares. Si usted ganó veinticuatro mil ochocientos dólares, usted no va a pagar impuestos federales, porque cuando en su forma W2, cada cheque de cada semana, le hacen una retención, y ahí le van reteniendo el seguro social y el impuesto al Medicare. Ninguna de estas dos opciones de descuento tributario va a amenorar si usted pone uno o diez dependientes. Esto es fijo. Esto es el employment tax. Ahora bien, usted va a recibir el Earned Income Tax Credit y va a recibir el Additional Child Child Credit. Estos dos créditos son reembolsables. Quiere decir que usted se va a meter al bolsillo. Bien, para que usted pueda recibir más de lo que usualmente recibe, si usted tiene tres hijos, y usted por estos va a recibir un crédito, y va a recibir hasta mil cuatrocientos por el otro crédito. Suponiendo que usted recibe doce mil dólares de reembolso cada año, usted ganó veinticuatro mil ochocientos. ¿Cuánto quiere usted más recibir? Cuando usted hace su declaración de impuestos, va a recibir todos los créditos. Sin embargo, cada semana a usted le dan su cheque, y aquí le dan un cheque de quinientos dólares. Usted, por ejemplo, gana veintiséis mil dólares al año con esos quinientos dólares. No recibe los veintiséis porque le han retenido aproximadamente el siete punto cinco por ciento, que son el impuesto al seguro social y el impuesto al Medicare. Que cuando usted sea viejito, viejita como yo, va a tener que jubilarse, y eso le van a dar la pensión del seguro social, y le van a dar el Medicare, porque usted es un anciano, una anciana que ya no puede trabajar, entonces, para que pueda tener atención médica. El otro impuesto que se paga es el impuesto federal. El impuesto federal se relaciona a qué? A su aplicación de empleo. Cuando usted llena la forma W4, aquí usted tiene que llenar en lugar de poner cinco dependientes, usted puede llenar y poner cero dependientes, y llenar como soltero, en lugar de llenar la solicitud como casado. ¿Cuál sería el escenario? Usted recibía de los quinientos dólares que gana, esto es lo que gana al año, veintiséis mil dólares, usted va a recibir quinientos dólares menos la deducción del seguro social y del Medicare. Esto significa que va a tener un siete por ciento, aproximadamente, treinta y cinco dólares le retienen. Si usted ha puesto, en este caso, cuatro dependientes, porque usted dice soltero, perdón, casado, mi esposa y dos hijos, cuatro, cuatro dependientes. No le descuentan nada de federal. Usted recibe, entonces, cuatrocientos sesenta y cinco dólares en efectivo, que cambia, eso está en su bolsillo. Como usted es la persona que trabaja, se gasta todo el dinero, no le sobra ni cinco dólares en cada semana. Este es el escenario que tienen todas las personas, esto, no ahorro. Ahora bien, usted va a hacer un ahorro poniendo en la declaración cero dependientes y trabajando como soltero. Al trabajar usted como soltero, tiene los cuatrocientos sesenta y cinco, pero le van a hacer un descuento adicional para Federal Taxes. ¿Cuánto? Usted puede poner veinte dólares. Veinte dólares significan que en el año usted va a ahorrar mil dólares. Si usted pone cuarenta, va a ahorrar dos mil. Cuarenta, cada veinte dólares son mil dólares. Si usted pone cien de ahorro, va a poder ahorrar cinco mil dólares. Ahora bien, si usted pone cien, probablemente ya se desfinancie, se desbalancee su presupuesto en casa. Usted va a recibir dos mil dólares más al final del año si es que usted hace cuarenta y recibe aquí cuatrocientos veinte. El asunto es que reciba usted quinientos, reciba cuatrocientos sesenta y cinco o reciba cuatrocientos veinte, usted se va, le va a sobrar cero dólares al final de la semana. Por eso, la razón en que usted haga este ahorro para que su reembolso, que es de doce mil, con este ahorro, ahora su reembolso sea de catorce mil dólares. Si usted puede ahorrar más, hágalo, pero déjelo en el cheque, déjelo que lo retengan, que su empleador lo retenga. Se llama additional withholding. Y solamente se puede hacer en la W2 cuando usted está empezando un trabajo o simplemente en el tiempo que usted quiera. Usted puede hacer hoy mismo ese arreglo en su trabajo y ahorre veinte, cuarenta dólares cada semana. Esos veinte dólares que usted se gasta rentando una película en el internet o tomándose un refresco, no lo haga, ahorre. No es lo mismo recibir cero dólares al final del año que recibir dos mil dólares. Entonces, ya puede invertir en una necesidad adicional. Esto es lo que usted ha reunido durante el año desde su forma W2. Para que esto sea más efectivo, usted vuelva a llenar la forma W2 y visite a su preparador de impuestos al final del año y manifieste que ha hecho un additional withholding, una retención adicional en su salario. Denos un like, un me gusta, comparta este video con toda su familia para que ellos también hagan el additional withholding, el descuento adicional en su forma W4 para que reciban más dinero en la temporada de impuestos. Muchas gracias. Bendiciones.